ADVERTENCIA POR INCREMENTO DE GAS NATURAL GENERA POLÉMICA Presidente de Ecopetrol asegura que la medida se pondría en marcha debido a un déficit de 12%. Por un aparente déficit de 12% a partir del próximo año, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, anunció el aumento del precio del gas natural, en declaraciones que generaron polémica, sobre todo entre sectores de oposición política en Colombia. De acuerdo al funcionario, tal incremento es la consecuencia de la importación a un precio mucho más elevado al que cuesta en la actualidad, con la intención de cubrir la demanda. La medida, con seguridad, incidirá en los hogares y en la industria. Dependiendo, entonces, de la criticidad que tenga la demanda, el gas va a valer más o va a valer menos, pero ya hemos tenido efectos. Seguramente, el gas natural va a costar más en los próximos meses. El gobierno está haciendo el esfuerzo de que se garantice la exposición de subsidios. La regularización tiene una priorización de atención de la demanda. Entonces, la demanda de los usuarios está garantizada, indicó el presidente de Ecopetrol, en medio de una rueda de prensa. Por su parte, afirmó que, a los que seguramente van a poner más en cintura es a la propia industria. Pensar cómo estamos pensando en Ecopetrol, en la utilización de otros energéticos como el diésel, que podemos usar en nuestros procesos y liberar gas natural para garantizar el abastecimiento. Asimismo, dijo que desde el Ejecutivo se está contemplando la posibilidad de que la importación de gas natural se haga desde Venezuela. Estamos evaluando, por supuesto, el gas natural de Pupsa. Esto en el marco que, desde 2007, hay un contrato suscrito entre Pupsa y Ecopetrol para la importación de gas. La noticia que yo puedo dar es que el tema no va a ser gas. El tema sí va a ser seguramente un incremento asociado a gas importado, indicó. Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó las declaraciones de robo, asegurando que todo ello se debe, principalmente, a errores del gobierno del presidente Gustavo Petro. Habíamos advertido que, debido a los errores del gobierno de Petro, más de 12 millones de colombianos verían un aumento en sus tarifas del servicio de gas, aseguró la congresista, a través de un trino. Pero, además, enfatizó que, la economía está decreciendo, tal como deseaba el gobierno de Petro, ya que no se nos permitió explorar y explotar nuestro gas, obligándonos a comprarlo a un precio más alto en el exterior. El déficit de gas natural fue advertido recientemente por representantes de Naturgas. Al respecto, señaló que, las cifras de la oferta de gas para la venta en firme no muestran un buen escenario para el país, pues la producción total será de 43,5 GBTU día, que es la cantidad diaria de energía en gas natural disponible para la venta en 2025, y de 160,5 GBTU día para 2026. Estas son cifras muy por debajo de lo que la demanda necesitará, teniendo en cuenta que Colombia requerirá de 20 GBTU día para 2025 y de 350 GBTU día en 2026, lo que significa que el déficit de gas que tendremos en 2025 y 2026 será significativo.